Hola gente como están, espero que estén muy muy bien y nos encontramos en la siguiente fase del torneo, los enfrentamientos de Sudamérica y pues bueno nos encontramos en el primer versus de hoy que parece ser que va a estar muy emocionante en uno de mis mapas favoritos del juego que es Alta Médica se va a poner bastante serio, bastante bueno, vamos a ver que es lo que pasa y bien antes de comenzar con el enfrentamiento quiero decirles que en esta ocasión quiero pedirles su ayuda, su apoyo voy a estar haciendo un Patreon y dejando un Paypal para quien me quiera ayudar con el torneo ¿Con qué fin? He visto la participación que tienen, el hype que les hace a los jugadores y a ustedes como espectadores de manera que quisiera recompensar a los equipos, a los primeros equipos, a los tres primeros con algo mejor que lo que yo planeaba darles, en un principio y yo lo mencioné antes, de hecho en las inscripciones dije que iba a dar case de Steam, pero a mi me parece que eso es muy poco, que los jugadores están esforzando mucho están incluso por ejemplo, me tocó ver un jugador que pidió permiso en su trabajo para venir a un enfrentamiento entonces yo quisiera de verdad poder recompensar a los jugadores de mis medios pues me es poco posible yo darles premios buenos a tantos jugadores por lo que me gustaría que si está en su corazón apoyarme con esta causa pues lo hicieran que me vendría pues bastante bien para todo, todo en su totalidad todo lo que se dé de donaciones pues será para crear un buen premio para los participantes pues que ustedes mismos verán cuando yo se los entregue y bueno gente simplemente quería mencionarles eso así de forma breve vamos a comenzar con el torneo, vamos a ver si todos están listos va a comenzar gente y comienza el primer enfrentamiento de hoy día sábado y es que estoy más que emocionado, el tank está al 43% del mapa y la witch a un 81% más o menos el tank va a salir como por esta zona la witch va a salir casi hasta el final y pues bueno se va a poner bastante bueno el enfrentamiento aquí estamos viendo al equipo de, no se muy bien como se pronuncia según yo es como Asidium, algo así contra Forever, o sea 4 Ever, o sea por siempre algo así y bien ahí estamos viendo el primer ataque de ellos y vemos un poquito raro el Hunter como se fue, se arrepintió y luego decidió regresar vamos a ver el tank sale al 41% del mapa tienen que tenerlo bien presente y es que esto se va a poner muy bueno ahorita y vemos aquí estamos viendo el equipo de Forever que va bastante bien van bastante bien librados, llevan mucha vida y bien gente, se aproxima el tanque recuerden al 43% y salió justamente aquí donde yo les dije bueno un poquito antes es un tank bastante diferente a lo usual eh este no es un tank que comúnmente vemos vamos a ver que es lo que hace el tank va a subir por aquí precisamente, ellos tienen que subir vamos a ver que es lo que pueden hacer aquí un tank va a estar complicadísimo en más porque recuerden que el tank tiene más vida entonces vamos a ver que es lo que hace el tank va a esperar a sus compañeros de equipo mientras va a empezar a tirar rocas es un tank que comúnmente no se ve en las partidas vanilla que todos usualmente jugamos uy, hoy casi se come la roca no es como muy común de ver un tank en esta parte pero bueno, es interesante vamos a ver que es lo que hacen los equipos para afrontarlo están destruyendo las rocas bastante bien el tank está esperando a sus compañeros de equipo vamos a ver si le hacen support o no entra el boomer, bien baña a dos gente, el tank va a aprovechar el momento está entrando va a entrar, le pega a uno no salten gente, no deben saltar si saltan el tank los va a mandar a volar ahí va a incapacitar al primero el tank incapacita al primero muy bien entra a su equipo a hacerle bastante support aquí va, está corralando a Bill no deben saltar gente, recuérdanos si saltan los avientan a volar el tank se está bailando un poquito lo están bailando un poquito vamos a ver que es lo que pasa están disparando bastante bien, me está sorprendiendo forever, le está pegando bien el tank tienen que empushear el tank deben empushearlo a pesar de que es un tank poderoso recuerden que nunca deben confiarse vamos a ver que pasa el tank acaba de capacitar a Bill solamente quedan dos en pie vamos a ver que hace Zoe Zoe, habías aprovechado para parar a uno Zoe, Zoe no, Zoe tienen que aprovechar ya se puso píldoras aquí cuidado, cuidado que la tiran oh no, la cosa se pone complicada lo ha matado, lo ha matado va a entrar el charger, va a entrar el charger tengan mucho cuidado con el charger que va a hacer el charger y ha fallado, ha fallado el charger increíble se pone bueno apenas va comenzando esto y se pone buenísimo no, 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 no te distraigas Francis no te distraigas hombre el smoker tiene que impedir que apare Zoe el smoker tiene que impedir que apare bien, bien hecho se está distrayendo mucho va a llegar un jockey o un hunter y lo va a hacer caca de acá arriba vas a poner un hunter vamos a ver que es lo que pasa acaba de parar a Zoe o sea, muy buena entra el boomer oh, no alcanzó a bañar a nadie entra el hunter bien, entra, agarra a Zoe bien, se la quita está bastante reñido esto gente no esperaba que pudieran matar un tanga aquí el equipo de forever lo está haciendo muy bien no sé cómo se pronuncia el otro equipo el equipo que ahorita está como infectado si es Asilium es a Asil no sé exactamente vamos a ponerle Asilium y ahí porque se escucha más más pro, más bacán más asido, lo que tú quieras y bien, vamos a ver cómo lo hace el equipo de forever ya están a blanco y negro todos los miembros del equipo con excepción de uno pero pues están preparando su ataque a los de Asilium vamos a ver qué es lo que hacen por acá vamos al smoker al boomer vamos a ver qué es lo que va a pasar la trecha ayer nada el hunter alcanza a agarrar a uno bien, de arriba se lo alcanzan a quitar por acá está en problemas francis bastante bien gente lo están haciendo muy bien los de forever vamos a ver qué tal lo hacen porque ya hay un jugador francis más concretamente que está a punto de morir ya se echó las píldoras ahí se la está regenerando a la salud recuerden que hay una witch ahorita al 81% del mapa más o menos aproximadamente vamos a ver cómo la enfrentan viene el equipo de forever va muy bien gente están jugando excelente excelentemente excelente aquí escuchamos a la witch ya la escuchamos vamos a ver dónde está por aquí justo cerca de la alarma aquí van a aprovechar de atacar los del equipo de Asilium vamos a ver qué van a hacer los del equipo de forever es posible que se vayan a rodear por este lado es una posibilidad iba a entrar el charger queriendo sorprender nada gente no sorprendió bien matar al hunter bastante los del equipo de forever lo están haciendo muy bien gente me sorprenden bastante vamos a ver qué es lo que van a hacer parece que se van a ir por acá gente es la decisión más sabia venirse por este lado salir por acá porque se evitan aquí el conflicto con la witch directamente recuerden que la witch da bonus de 25 puntos pero parece que se van a perder el bonus vamos a ver qué es lo que sucede el charger está por acá arriba junto con el spitter el smoker aquí abajo está entrando el boomer va a entrar el boomer junto con el charger bueno lo han matado muy rápido gente el spitter ahí va a gastarse si exactamente no de hecho el charger sigue vivo gente aquí está no lo había visto vamos a ver qué es lo que hace bueno igual lo mataron así que no vale viene el smoker se está reservando para la witch a ver si consigue hacer algo yo creo que lo van a lo van a matar muy rápido gente los de forever lo están haciendo muy bien gente exacto lo han han conseguido alertar la witch vamos a ver qué es lo que sucede el smoker entra incluso alerta la alarma gente se les complica forever vamos a ver qué es lo que sucede tienen que aprovechar los de asilium atacar en este momento justo en este momento bien hay capacitado a uno al que no estaba blanco y negro los demás ya están a blanco y negro vamos a ver qué sucede hay el spitter para impedirles que lo paren lo han parado gente lo han parado se está quedando uno atrás forever christian hay christian lo tiran lo han tirado gente lo han tirado vamos a ver qué es lo que sucede si consiguen pararlo el charger va a entrar a impedirlo muy bien hay entrado ay por poquito mata francis está nada vamos a ver soy qué es lo que va a hacer han agarrado a francis nuevamente gente se les muere se les muere se les muere ay está buenada gente se ha quedado a nada gente forever está tocadísimo está un solo push un solo charger podía haberlos incapacitado todos aquí pero no lo lograron gente vamos a ver qué es lo que hace todavía queda vivo el hater incapacitada soy estoy checando no sé si fue una actualización en el servidor pero parece ser que ya no quedan a blanco y negro cuando se caen déjame preguntarle a void vamos a ver aquí está el marcador consiguieron llegar al refugio los cuatro supervivientes muy al límite pero consiguieron y miren que te parece que esto de que se caigan y ya las siguientes se paran y estén a blanco y negro parece que en esta partida no va a aplicar el servidor ha sufrido algunas actualizaciones así que en la nueva actualización ahora son dos incapacitaciones para morir una y luego otra eso no lo sabía ha sido una actualización que se ha hecho entre la semana así que para la gente que no lo sepa pues durante esta partida así va a ser se van a caer dos veces para fin de morir vamos a comenzar con el siguiente renaud bueno vamos a ver qué tal lo hace el equipo de Asilium como humanos y vamos a ver qué tal lo hace el equipo de Forever como infectados vamos a ver cómo atacan parece que van a atacar desde aquí adentro muy bien se están preparando por aquí vemos al Hunter aquí adentro también al Boomer van a romper la pared y van a ser aquí un Ninja bien bacán pro vamos a ver qué es lo que pasa el Hunter está esperando parece le tiene que romper aquí al Boomer para que el Boomer logre entrar pero parece que se van a reservar un poco no atacan ahora y no alcanza a vomitar a nadie el Boomer entran los dos Hunters vamos Boomer vas a entrar o no lo revientan lo revientan como si nada ahí los Hunters consiguieron hacer algo parece que va a rociar un poquito aquí Bill va a ir a sacar al Tank va a sacar al Tank Bill se está adelantando un poco va a sacar al Tank bien gente ya sacaron el Tank vamos a ver dónde viene vamos a ver por dónde ataca parece que va a subir gente si sube antes los puede sorprender aquí antes de que suben acá antes de que se metan y puede hacer algo bastante interesante vamos a ver qué es lo que pasa ha subido el Tank comienza levantando rocas gente se la adelantaron los supervivientes bastante buena ahí la roca no la da a nadie pero aún así fue buena vamos a ver qué es lo que sucede si notan ustedes este es el Tank del Sacrificio gente ahí con su shortcito es el más poderoso es el Tank más poderoso de hecho creo que es el Tank del Sacrificio tiene un poquito más vida en este caso este tiene 7500 7500 puntos de vida así que es un buen Tank vamos a ver qué es lo que sucede aquí lo vemos entra el Boomer por acá sorprendiendo al equipo de Asilium a pesar de que ha bañado a 3 el Tank que no ha entrado ya va a entrar gente va a comenzar aquí está entrando la Horda y va a entrar el Tank también recuerde que no deben saltar porque si no los mandan a volar los mandan a volar si saltan aquí Zoe tratando de librarse el Tank lo está haciendo bien el Tanker por acá el equipo está apartando un jugador oh no apartado a Bill tienen que ir a salvarlo porque si no ya fue se lo llevaron a Bill parece que ah no disculpa se llevaron a Luis me estoy confundiendo lo ha hecho brutal el Tanker por parte del equipo de Forever ha incapacitado rapidísimo a Asilium y se lleva la delantera aquí llevan la ventaja por bastantes puntos aproximadamente pues son 20 a 118 ganando el equipo de Forever gente ahí disculpen un poco si me confundí un tantito ahí en medios me estaba medio confundiendo pero es que vengo un poco frío gente vengo de ahí vemos el marcador al final 20 a 118 gente a favor de el equipo de Forever aquí como que vengo un poquito confundido vengo un poco así como que perdido porque ya tenía rato sin jugar de hecho esta semana no jugué con esto de la preparación del torneo de los equipos y de todo esto pues me traigo muy volando la mente en las nubes y no estoy en este mundo de hecho pero ya vamos a ver ahora el equipo de Forever como humanos porque van a comenzar primero ya que el equipo de Asilium pues no va perdiendo por aproximadamente unos 100 y poquitos puntos no es tanta la diferencia gente y les explico un poco como funciona el marcador el marcador es diferente muchos me comentaban en los anteriores videos del torneo que el marcador estaba todo raro que no servía que lo arreglara pero no ese es un marcador especie de vanilla más bonus vamos a ver como funciona les explico más o menos por llegar al refugio son 100 puntos gente únicamente 100 a diferencia de los 500 puntos que usualmente se tienen contemplados puedes hacer más puntos claro que si se pueden hacer más puntos si llegas con píldoras son puntos extras por cada píldora si llegan todos los jugadores son 60 puntos extras si matas a la witch son 25 puntos si no los toca si los toca no son 25 puntos si usan un death free son 25 puntos menos si hacen un skit a los hunters también dan puntos es una especie de vanilla más bonus como les explico es un marcador que funciona en base al bonus al desempeño como les digo siempre se premia el mejor desempeño en equipo siempre es lo que se premia en estas jugadas que vamos a ver en estos partidos el desempeño es lo que se premia gente vamos a ver esperamos un poco comenzamos con la siguiente ronda vamos 3 2 1 y bien gente comenzamos el tank sale a la mitad de la partida al 54% y la witch sale aquí en corto al 32% vamos a ver que es lo que sucede el equipo de forever jugando como humanos van bastante precavidos se están limpiando bastante bien aquí vemos como preparan el equipo los de asilium arriba vemos un hunter el smoker por acá abajo boomer y el charger que va a sorprender desde atrás siempre me gusta mucho esta jugada aunque es complicada de hacer sorprender desde atrás porque casi nadie se lo espera pero vamos a ver que tal lo hacen vamos a ver que tal lo hacen asilium jugando como infectados y forever jugando como humanos forever me está sorprendiendo gente la verdad es que no conozco a todos los jugadores de forever de hecho estuve platicando hoy con algunos antes de empezar el torneo antes de empezar el enfrentamiento me cayeron muy bien y la verdad es que no los conocía la verdad no los conocía los estoy conociendo y pues me sorprende gente están jugando muy bien no me lo esperaba vemos como repelen el ataque de asilium de una manera rapidísima están jugando muy bien vamos a ver que es lo que pasa gente están subiendo por este lado dos jugadores los otros dos están quedando por abajo vamos a ver si los agarran o no no están agrupando francis va un poquito adelante está limpiando un poco vamos a ver desde donde prepara su ataque asilium si lo prepara desde aquí parece que si lo van a preparar desde aquí echar ya de spawn un poquito antes para mi gusto y el hunter también está iruñando se están poniendo un poco nerviosos va a entrar el boomer desde atrás nada gente lo revientan entra el hunter matan rapidísimo va a entrar el charger no charger se adelantó mucho gente bueno pudo ser puede ser bueno hay unos pocos de puntos que hicieron con el speeder pero no gente se adelantó el charger se hubiera esperado un poco más pero bueno ni modo gente así fue así nos está poniendo un poquito nervioso y no los culpo la verdad es que pues está complicado gente el asunto aquí los equipos son muy buenos ambos equipos son buenos aquí han apartado han alertado a la witch vamos a ver la mata claro que sí la cronea de un solo disparo muy bien hecho por parte del jugador que lleva a luis vamos a ver qué es lo que sucede por aquí ya estamos el smoker por acá hay un jugador que tiene ocho mil horas en el equipo de asilium vamos a ver qué es lo que hace lo vamos a observar muy de cerca parece ser que es un jugador bastante bueno pero vamos a ver si lo demuestran la partida o no está demostrando el jugador con más horas del equipo de forever que es el capitán cdc cdcd el capitán de forever que está demostrando que tiene capacidad para jugar a este juego se le nota ahí con el croneo que le hizo la witch bastante bueno vamos al charger por ahí vamos a ver al boomer también parece que van a atacar de este lado vamos a esperar el tank va a salir por aquí gente más o menos en esta parte va a salir el tank recuerden 54% del mapa así que están muy atentos al tanque están quedando por atrás quieren evitar que lo regresen están jugando perfecto los de forever me están sorprendiendo la jugada que están planeando la estrategia que están teniendo entra el boomer no baña a nadie gente aquí agarran un jugador el charger va a entrar exacto lo regresa ahí el jockey que no podía agarrar están haciéndole bastante daño acá a Francis tiene que rescatarlo bien lo rescatan le han hecho un poco de daño tampoco demasiado pero están jugando bien gente ya va a salir el tanque gente está por acá arriba vamos a ver dónde viene el tank en qué parte viene está aquí gente va bajando por la escalera bien se están regresando gente esperemos que el tank no pierda el control recuerden que los jugadores pueden acceder a un menú de tank para pasar el tank al jugador que ellos prefieran pasarlo vamos a ver si lo pasan o lo decide utilizar el jugador que lo trae le tocó al jugador con 8000 horas SZ no sé su nombre no sé cómo se pronunciará vamos a ver qué tal lo hace gente vamos a ver qué tal lo hace y bien se está preparando para entrar gente no tiene el monotop ni nada va a entrar hacia saco está esperando a sus compañeros lo está haciendo pues bien porque en realidad eso debe ser un tanque tiene que entrar primero y que después llegue el support ya que pues el tanque tiene más vida que los demás y bien ahí se confunde el charger un poquillo no le han bajado mucho al tanque todavía tiene bastante salud le han bajado como la mitad de la salud y ya va a incapacitar para el segundo gente ahí tiene a Bill excelente tiene a Bill se va a ir directo por Luis no 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 se va a ir por Soy Luis ya está a punto de caer Soy también excelente el tanque lo ha hecho perfecto gente el jugador con 8000 horas ha demostrado que también tiene sus dotes para jugar a Lefordet también tienes la calidad vemos aquí calidad en ambos equipos bastante bien se puede dar un voltis se puede dar un voltis como les digo en Lefordet no hay nada predestinado gente ahorita Forever va ganando y en cualquier momento Asilion se va a la delantera no sabemos quién va a ganar gente vamos a ver vamos a ver qué tal lo hace ahora el equipo de Asilion como humanos y Forever como infectados vamos a ver qué tal qué sucede vamos a ver qué pasa y bien gente vamos a ver inicia la partida Asilion puede remontar si matan a este tanque así que vamos a ver qué es lo que van a hacer mi recomendación si yo les diera un consejo al equipo de Asilion para que remontasen esta partida les diría ¿saben qué? regresense hasta acá gente regresense hasta acá y hagan que el tanque pierde el control aquí vemos cómo el boomer atacó solo bastante cerca del refugio esto le viene más bien de lo mejor a Asilion ya que pueden acabar con toda la horda que tienen cerca y cuando ellos ataquen pues ya no van a tener mucha complicación para matarlos vamos a ver qué es lo que sucede ya es para mí el hunter está por acá abajo se adelantan gente pierden el ataque vamos a ver se tienen que reposicionar los de Forever para hacer su siguiente entrada el hunter no sé si va a respawnear o si va a entrar así no lo sabemos están limpiando los del equipo de Asilion empezaron perdiendo pero ahora parece que quieren ganar gente entra el Charger excelente gente ahí se me salió un gallo muy bien lo que le hicieron ayer el hospital entra un poco tarde y un poco lejos la verdad vamos a ver qué pasa se van a venir por este lado están limpiando esta zona recuerden que el tank está al 54% de la partida por lo que todavía falta bastante para que salga pero aún así yo diría que la zona ideal para matarlo vendría a ser abajo pero vamos a ver dónde lo matan gente recuerden que es un tank poderosísimo de 7500 puntos de salud entra el Charger entra el Charger así en corto la Witch está por acá el Smoker está teniendo a uno excelente el Boomer uy 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 lo que está pasando aquí Megafocus a Luis Megafocus a Luis tienen que ayudarlo porque si no la Witch lo mata si no la Witch lo mata bastante bien pero al límite gente le bajaron casi toda la vida ya tirado en el piso a Luis lo dejaron a 50% recuerden que ya cuando se caen no quedan a blanco y negro o sea en este momento Luis no está blanco y negro todavía pero vamos a ver qué es lo que sucede se vienen por acá se spawnea el Hunter trata de ser un Ninja pero lo matan bastante rápido vamos a ver qué es lo que sucede están a punto de sacar al tank está quedando Bill un poco atrás tiene que cubrir los respawns porque si no no nos pueden regresar parece que Bill se está encargando de cubrir el respawn han sacado al tank así que tienen que regresar gente ataca el Charger en qué parte solo lo escuché pero no lo vi gente parece que es un fail por ahí el Charger y bien gente se prepara el tank del equipo de Forever vamos a ver qué es lo que pasa o 4 Ever yo le pongo Forever así que si les molesta o si les gusta pues ahí después me lo dicen aquí viene el tank gente se están preparando viene destruyendo todo a su paso le tocó le tocó al jugador de Forever que no me sé su nombre la verdad no lo conozco pero vamos a ver qué es lo que va a hacer lo quiere pasar o está esperando la oportunidad correcta para atacar no lo sabemos gente no sabemos qué es lo que está haciendo el tank lo irá a pasar ay consiguieron una molotov Francis consiguió una molotov eso sí que no me lo esperaba el equipo de Asylum me está sorprendiendo entra el tanque gente hace un poco más de daño las rocas en llamas para ser exactos creo que 5% más de daño 10% más de daño acaba de entrar incapacitar a Zoe gente lo está pegando a Bill lo va a incapacitar también lo va a incapacitar no lo dejaste parado tiene que tirarlo ahí bien el tanque lo está haciendo bien acaba de tirar a 2 lo está pusheando bien y lo matan gente han matado al tank impresionante Asylum lo que está haciendo ahora como humanos han conseguido pushear muy bien al tank ahí lo que hicieron fue que se entretuvieron un poco y lo estuvieron pusheando a Meles por la espalda gente están sorprendiendo el equipo de Asylum gente que les digo que en Left 4 Dead nada está predestinado gente nada podemos decir oye va a ganar este va a ganar este otro no todavía no podemos decidir eso si el versus apenas va comenzando el equipo de Forever está en problemas porque si Asylum consiga llegar al refugio van a darle la vuelta gente si no la vuelta van a estar cerca de darles la vuelta así que no pueden permitir eso parece que van a entrar entra el smoker un poco antes el jockey está por arriba vamos a ver que va a hacer se va a ir hasta atrás se fue hasta atrás el equipo de Asylum va bastante bien está sorprendiéndonos también la verdad es que me estoy sacando de sorpresa lo que está sucediendo en este versus porque no me lo esperaba gente primero un equipo va ganando y luego el otro va a dar la vuelta es que si es Left 4 Dead es una chulada es hermoso es una chulada y vamos a ver que es lo que hace el equipo de Forever ahora con su ataque parece que atacarán en la escalera si exacto charger y falla gente la spitter ay no pudo ser un buen ataque pero lamentablemente para ellos no lo fue tan bueno no hicieron casi nada de daño este ataque era para que hubieran hecho una cosa de daño pero grandísima y bien gente llegan a esta parte la del evento es importante que se den prisa los del equipo de Asylum si quieren seguir avanzando gente ya que aquí se puede poner complicado el asunto hay dos píldoras deben aprovechar sobre todo el jugador que tiene a Bill ahí casi lo incapacitan porque está a nada de vida tiene que ponerse las píldoras a la de ya se han puesto píldoras gente están empezando a atacar los del equipo de Forever se está quedando por acá Francis la horda lo tiene bastante agarrado bien aquí viene su amigo y lo rescata su compañero del equipo Luis y bien ahí está el jockey va a agarrar a alguien agarrar a alguien no gente se ha quedado un poco atrás y ahí lo matan lo están haciendo bastante bien están aguantando la horda desde aquí como es típico lógico que lo hicieran y bien avancen todavía con un poco de horda lo que quieran es seguir avanzando porque lo que quieren es llegar al refugio se les queda uno atrás y parece que parece que lo han solucionado va bastante bien pero el jugador Francis y el jugador Luis están muy tocados gente están que hasta un están que hasta un común los incapacita gente y los incapacitan juntas gente la Spitter aprovecha y los incapacita bastante bien gente que bien hecho va a entrar el Charger entra el Charger casi hace ariate bien tienes que ayudar a Zoe muy al límite gente muy al límite agarran a Zoe nuevamente arriba Bill date la vuelta parece que Bill no tiene munición si si tiene solamente se la está conservando el Hunter está por ahí excelente de un solo disparo se lo revienta el jugador que tiene a Francis en Asilium están jugando excelente gente ambos equipos no sé quién va a ganar gente la verdad es que no sé quién va a ganar ahí vemos que ya Zoe se ha caído por segunda vez y eso significa que está a blanco y negro gente una incapacitación más y morirá Luis por aquí fue vomitado tienen que avanzar si quieren llegar al refugio tienen que impedir que lleguen al refugio los de Forever si quieren conservar el marcador a su favor entra el Spitter pero el ácido choca con la puerta entra el Hunter agarra uno se lo va a quedar no no se lo queda lo ha hecho muy bien el jugador Francis ahí salvando a su compañero por abajo vemos al Joking que ha muerto y bien han bajado todos siguen todos con vida tienen que rushearla si quieren llegar al refugio tienen que rushearla si quieren llegar al refugio ahí la llaman el Charlie va entrando desde este lado vamos a ver que es lo que hace el equipo de Forever para impedir que Silium llegue el Charlie va a entrar desde arriba decisión acertada vamos a ver que tal lo hacen Boomer también por aquí Sobe ya se metió y está tratando de cerrar las puertas para evitar spawns por ahí la bomba y se la tira al auto con el arma se está quedando uno atrás se está quedando Francis abajo es el jugador que supuestamente tiene 8000 horas así que debe tener mucha experiencia jugando excelente le ha cortado la lengua se nota que esas 8000 horas las ha dedicado bien de verdad que el jugador que esté jugando con Francis con 8000 horas en el equipo de Silium lo está sorprendiendo está jugando excelente ambos equipos vamos a ver que tal el marcador 108 puntos todavía no consiguen dar el voltis pero están cerca de hacerlo muy cerca de dar la vuelta en esta partida aquí vamos el marcador 172 a 124 puntos a Silium está cerca de darle el voltis a Forever pero vamos a ver que tal lo hacen están muy muy cerquita de dar la vuelta la verdad es que el desempeño de Silium mejoró un montón vamos a ver que es lo que sucede en esta partida las cosas se van a poner bastante buenas tengo la verdad un poco de sed siento la garganta reseca ya estoy mejor por cierto de la gripe que tenía de la gripe aviar de la gripe verde ya me siento mejor pero pues todavía sigo recuperándome digamos que ya voy en un 80% de recuperado tiene la ventaja por algunos puntos nada más el equipo de Forever el equipo de Silium está sorprendiéndonos vamos a ver que es lo que sucede viejate comienza el siguiente match el equipo de Forever lleva una ligera ventaja el equipo de Silium nos está sorprendiendo y parece ser que quieren dar la vuelta vamos a ver desde donde va a atacar el equipo de Forever de Silium que les toca hacer primer humanos gente el equipo de Forever está que les toca hacer infectados que diga Silium infectados Forever humanos no me confundo ya y bien parece que el Hunter quiere hacer un punch desde aquí arriba vamos a ver que tal lo hacen el equipo de Forever está bastante bien pendiente por aquí el Luis lo está esperando dice déjate caer que te quiero dar un skit bien el Boomer Venture desde acá aparece tienen otro Hunter Boomer y un Smoker gente entra el Hunter bastante bien entra el Boomer pero no alcanza a bañarlo el Smoker el otro gente también que lo reviten de un solo balazo bien han repelido muy bien los ataques el equipo de Forever vamos a ver si van a ir por balas o van a ir directo se queda uno atrás gente se queda uno atrás se va a quedar no se queda lo ayudan muy rápidamente de hecho le consiguen hacer muy pocos puntos vamos a ver que es lo que pasa el equipo de Forever va bastante bien gente van bastante limpios no les han hecho casi nada de daño por ahí vemos como explota la gasolinera y vamos a ver que es lo que va a hacer Sidney esta vez recuerden el tank sale el 50% de la partida aproximadamente va a salir cuando consigan subir más o menos por este lado va a salir el tank más o menos por ahí vamos a ver que es lo que van a hacer su estrategia va a ser quedarse aquí hasta que termine de llegar la gorda gente decisión acertada a mi punto de vista tienen que jugar de esta forma entra el boomer con un rocket bastante bien baña uno el hunter aquí consigue agarrar a bill junto con el ácido y el jockey gente bastante push bastante bueno no hicieron demasiados puntos pero para hacer un ataque normalito lo han hecho bien vamos a ver que es lo que sucede como les digo yo la decisión más sabia siempre aquí cuando es una partida seria es esperar la horda gente esperar a que la horda termine de salir y vamos a ver que tal lo hace el equipo de forever está limpiando bastante bien vemos que dos jugadores traen escopeta y dos traen smg apareciendo tres traen escopeta y dos traen smg y uno trae smg ya estoy metiendo más jugadores de los normales y bien que vamos a ver ahí está el hunter saltando como loco le cae a uno la speeder que no entra a tiempo y el smoker por acá arriba el smoker está esperando sus víctimas por acá arriba no sé precisamente por qué parece ser que después se va a bajar para tratar de tirar a alguien y bien gente todavía estamos en espera de que termine de salir la horda ya quedan pocos infectados que están saliendo de este lado de las calles de este lado de la ciudad quedan la verdad que muy pocos así que ya es posiblemente que el equipo de forever empiece a subir las escaleras para sacar al tanque gente se puede venir un tanque bueno aquí se puede venir un muy buen tanque puede que nos sorprendan y bien el equipo de asilium está desde acá arriba esperando que empiecen a subir parece ser que el smoker quiere tirar a alguien ahí cuando esté subiendo lo agarra bastante bien hace algunos puntos el smoker y sigue con vida gente mantiene al smoker vivo vamos empiezan a subir están empezando a avanzar los del equipo de forever vamos a ver que hace asilium el smoker se baja bastante lento el tank ya va a salir ya va a salir el tank está a punto de salir vamos a ver aquí tienen charger y speeder pueden hacer algo muy bueno aquí en este pasillo pueden hacer bastantes puntos vamos a ver que es lo que hacen el charger se adelantó un poco gente para mi gusto se adelantó bastante tenía que haber esperado ser un poco más paciente pero el speeder que lo hizo excelente gente aquí el combo con el boomer el daño que se comió Bill ahí bastante bueno el daño que le hicieron a Bill ahí va a tener que ponerse la speeder hasta ahorita que salga el tank porque si no les va a ir mal ya excelente acaban de sacar el tank como les digo en esta parte y se van a regresar se van separando dos por arriba dos por abajo eso no me gusta tanto tienen que agruparse se quedan a uno se pueden quedar aquí a uno no alcanzó a bajar muy bien el tank le tocó a Roman el jugador menos experimentado del equipo de asilium vamos a ver si lo pasan o que es lo que hacen gente Roman era el jugador menos experimentado en su equipo así que vamos a ver que tal lo hace nos puede sorprender parece que lo van a pasar parece ser que si lo quiere pasar puede que pierda el control si no lo pasa está tirando rocas gente excelente el tank le ha dado a uno ahí sigue tirando rocas el tanque está un poco intimidado parece ser el tanque está un poquito con nervios y no lo culpo la verdad vamos a ver que es lo que hace siendo honesto debería subir y empezar a tirar rocas eso va a ser ahí va ahí vemos como el tanque está subiendo rápidamente lo están pusiendo bastante bien antes de que suba parece que va a atacar a rocas no lo sabemos va a entrar solo gente va a entrar solo no es la decisión más correcta del tanque pero va a entrar solo gente parece que está entrando solo lo están pusiendo muy bien gente lo están bajando muchísima vida aquí consigue pegarle a uno dos están en amarillo gente tiene que aprovechar ahí con billy con zoe aprovecha le da bill se le va zoe la tiene aquí adentro así que la tiene dada lo va a burlar exactamente lo burló va a sacar el carro de ahí a ver si lo logra sacar por la ventana difícilmente creo que está complicadísimo sacar el carro de ahí parece que no lo hará el tanque está muriendo tiene muy poca vida ha muerto y bien gente han conseguido pasar el tanque de aquí el equipo de forever vamos a ver que es lo que sucede y bien gente aquí vamos al equipo de forever que va bastante bien van bastante rápido aquí se prepara su ataque a Silvio el boomer está desde arriba parece que vamos a ver vamos a ver que va a ser parece que va a entrar aquí por esta ventanita aquí tenemos al boomer va a ser el rocket de nalgas se deja caer y no hay nadie nos revientan y bien el gunter está acá bastante arriba pendiente a caer alguien oh excelente la que ha hecho aquí el gunter por parte del jugador de roman ha hecho bastantes puntos bastantes puntos esa no me la sabía de subirse desde acá arriba y dejarse caer aquí en este pasillo usualmente uno cuando está jugando esta campaña nunca le presta mucha atención pero tienen razón aquí se puede ver el cielo no me había notado imagínense nomás estos jugadores me sorprenden cada vez más están jugando excelente aquí vemos que están bajando el equipo de forever que va bastante bien va muy parejo el versus gente la verdad es que va muy parejo y bien parece que ha llegado el momento de bajar usarán la molotov parece ser recuerden que se pueden quedar uno aquí ya se han bajado uno tiran la molo tienen que bajarse ahora mismo entran rápido ahorita se han quedado a dos el charger la ha cagado la ha cagado el charger no hombre que ha hecho ahí se habían quedado a dos los dos hunters se habían agarrado a dos y el charger acaba de cometer el fail de sus vidas chocó contra la pared y le liberó un infectado increíble gente eso que hizo el charger no está escrito nadie dice nada nadie dice nada pero estoy seguro que en este momento el charger está que se muere por lo que hizo ahí y bien gente tienen que enfrentarse la witch y después posteriormente subir que la parte de arriba es la más difícil parece que la van a cruzar como si nada excelente tienen el bonus de los 25 puntos ay ese charger ese charger todavía estoy pensando en lo que él está pensando en este momento y bien los bichos para el smoker y el jockey para impedirles que suban aquí se viene lo bueno es la parte más complicada y la última parte el equipo de forever va bastante bien ahí tiene varias píldoras así que van a llegar con un bonus excelente vamos a ver si logran llegar o se lo impiden los jugadores de asilium tienen spitter smoker jockey y el hunter están todos preparados para no dejarlos subir aquí quieren subir los jugadores del equipo de forever beat se está acercando a ver si provoca a un jockey o a un hunter pero no provoca a nadie gente los jugadores de asilium son pacientes quieren aprovechar bien su jugada ahí vemos al hunter como grita y al jockey va a salir no va a salir va a salir no va a salir los están mirando salen salen dos el jockey tiene que aprovecharlo excelente ahí lo tiene que tirar lo tiene que tirar para hacerle daño oh no consigue tirarlo entra el hunter por acá también el smoker pero consiguen salir librados los jugadores del equipo de forever están jugando excelente están jugando muy bien jugando muy muy bien el versus está muy reñido muy parejo gente este versus está parejísimo estar sorprendido de los jugadores de sudamérica la verdad no me lo esperaba recuerden que todos los jugadores que estamos viendo hoy son de perú estamos viendo jugar a los peruanos y es que están jugando muy muy bien gente a un muy buen nivel y bien aquí vemos la puntuación final 158 puntos junto con el bonus para el equipo de forever vamos a ver que tal lo hace el equipo de asilium y bueno gente nos preparamos para el siguiente match de los jugadores esta vez el equipo de asilium jugando como humanos y el equipo de forever jugando como infectados vamos a ver que tal lo hacen vamos a ver si asilium consigue llegar también al refugio o si forever les impide llegar vamos a ver que es lo que sucede que el versus está poniendo parejísimo aquí en una de mis mapas favoritos en lo personal en alta médica ya quería ver yo un torneo aquí ya quería ver una de los partidos del torneo aquí en este mapa así que vamos a ver que tal sucede por ahí vemos al hunter que parece que va a atacar desde arriba junto con el smoker aquí en la escalerita el smoker está listo parece que no lo han visto y el hunter también está listo se ha bajado el otro hunter está por ay perdón disculpen el otro hunter está por acá y el boomer está arriba parece ahí vemos al hunter haciendo su sus movimientos de karate antes de entrar y el smoker que también está muy pendiente vamos a ver que es lo que hacen aquí este hunter está cuidadoso cuidadoso que no quiere hacer ruido no quiere que lo descubra el boomer está aquí parece que va a entrar desde aquí agachadito los del equipo de zilium están yendo despacito despacito poco a poquito vamos a ver que es lo que hacen ha pasado un jugador de este lado va a pasar otro o no parece ser que los de forever quiere que se queden dos adentro para atacar a dos y separar al equipo vamos a ver que es lo que pasa se ha spawneado el boomer gente se ha spawneado el boomer vamos a ver si logra hacer algo lo revientan lo está viendo francis francis sabe donde está el boomer y está esperando que se asome aunque sea un poco para reventarlo muy bien hecho el boomer alcanza a vomitar a dos el mocker no logra separar a nadie se meten aquí adentro parece ser que de aquí adentro nadie lo saca va a entrar el hunt se han stuneado todos con la granada se les ha olvidado que se stunean con sus propias granadas ahí ellos mismos se han hecho un poco de daño con la explosión de la granada el equipo donde Asilin lo ha aprovechado también eso hubieran tenido ahí un speeder y hubiera sido algo muy bueno pero bueno yo no sé qué trataron de hacer ahí con esa granada pero no le salió tan bien aún así repelieron muy bien los ataques de forever así que la llevan bien librada vamos a ver qué es lo que hacen aquí está otro hunter vamos a ver cómo piensa cómo planea entrar aquí en el pasillo parece ser que va a entrar el boomer con rocket excelente baña 3 tiene que aprovechar el hunter agarra uno lo separa speeder muy bien ay ese último hunter ahí un poquito dormido se quería meter y no lo consiguió pero fue muy bueno gente les han hecho mucho daño a los de psyllium hasta este momento forever había recibido menos daño los de psyllium están recibiendo más daño de lo normal vamos a ver qué sucede han reventado la gasolinera vamos a ver qué es lo que van a hacer yo pienso que van a aplicar la misma estrategia gente yo pienso que van a aplicar la misma estrategia y van a activar el generador de aquí en la escalera la cosa de esta mecánica y se van a esperar aquí abajo hasta que terminen de salir los infectados que tienen que salir de la ciudad y de por arriba y ya cuando terminen de salir van a ir a sacar el tank que es lo más lógico y es lo que yo les recomendaría hacer ya que recuerden que el tank está justo saliendo en esta parte así que vamos a ver qué es lo que sucede el smoker parece que va a entrar de este lado por aquí vemos un boomer un hunter otro hunter doble hunter un smoker y un boomer tienen vamos a ver cómo lo hace el equipo de Asilium con el tank que viene a ser como que el momento más importante en la partida gente el tank entra el boomer lo revienta bastante bien va a entrar el smoker por acá consigue a la hora build aquí el jockey aparta no, no, no lo consigue apartar muy bien el spitter no alcanza a vomitar gente no sé por qué no vomitó parece que le cortaron el vomito la estruñaron antes de hacerlo el equipo de Asilium está recibiendo mucho daño gente mucho daño vamos a ver qué tal lo hacen con el tank porque el tank aquí les puede ser muy complicado puede ser muy complicado el tank para ellos en este momento ya que han recibido muchísimo daño por parte de los comunes vamos a ver qué tal lo hacen quedan pocos infectados tienen que salir unos cuantos nada más los que están saliendo de por acá de la ciudad y la cosa se termina va a entrar el boomer por acá es un rocket nada gente lo reventaron en el aire el smoker por acá también agarrando uno lo revienta también jockey va a entrar doble jockey se está llevando zowie se está llevando zowie nada gente muy bien hecho por parte de los jugadores de auxilium vamos a ver el tank de forever a ver qué tal le sale ese tank están haciendo mucho daño a auxilium sobre todo a zowie que está jugando mucho a melee gente yo les recomendaría a zowie que sacara más la smg porque te sirve muy bien para librarte del tank parece que están retrocediendo por munición han pausado la partida vamos a ver por qué la pausa se renueve la partida gente la habían pausado un momento ahora se renueve parece que un jugador del otro equipo acaba de salir ahora acaba de entrar muy bien gente vamos a ver qué es lo que sucede va a entrar el smoker por ahí un jugador de esos de los que tienen computadoras de cartón pero no hay problema gente lo esperamos para que vean que compite toda la gente de aquí con su pc kimer y bien gente continuamos con el enfrentamiento se viene el tank de forever y vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué es lo que hace también el equipo de asilium para repeler este tank oh lo que ha hecho yo yo que es excelente acaba de bajar a zowie le está haciendo un daño brutal la va a incapacitar aquí la va a incapacitar gente se están apartando muchísimo los de asilium acaban de incapacitar a un jugador de ellos todavía ni siquiera sacan al tank y ya están en problemas parece que va a sacarlo ahora francis se está adelantando para sacar al tank gente no le vaya a salir mal la jugada y lo vayan a terminar incapacitando en este lado se está adelantando bastante de hecho todos están siguiéndolo van a sacar al tank en este momento acaba de salir el tank así que tienen que regresarse rápidamente vamos a ver a quien le toca el tank le he tocado a christian de forever el chat casi casi la hace buena aquí casi lo regresa van a conseguir regresarse gente pero están muy tocados los jugadores de asilium se van a quedar uno el smoker nada 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 el tanque viene gente viene el tanque y viene furioso vamos a ver que es lo que sucede por acá están los jugadores de forever haciendo bastante daño antes de que llegue su compañero el tanque vamos a ver que es lo que sucede vamos a ver que tal lo hace se va por aquí arriba va a irse hasta la parte de arriba es lo más posible a empezar a lanzar rocas ahí tiene su primera roca no le da nadie están acomodando los jugadores de asilium y pausa nuevamente la partida vamos a ver por qué parece ser que le han hablado y han pausado nuevamente la partida los jugadores de forever es la segunda ocasión que pausan el juego miren no me gusta tanto que hagan esto justo en los momentos más complicados de la partida parece que le ha hablado su mujer no sé pero aún así no me gusta mucho que hagan esto porque a veces yo lo tomo como pausa estratégica y no quiero empezar a juzgar equipos por ese tipo de cosas porque obviamente pausar en un momento importante de la partida como es este mira Francis está solo ahí ves está frente al tanque y acá están los otros jugadores entonces este puede ser un punto importante porque ya después cuando la pausa se quite pues pueden hacerle focus a Francis yo que sé no lo quiero tomar como pausa estratégica por eso no me gusta que pausen mucho las partidas pero vamos a ver el juego se reanuda vamos a ver qué es lo que sucede esperemos que no sea nada malo para el equipo de Asilium y bien va a entrar el tanque ahí lo acaban de quemar con balas incendiarias se acaba de asustar el tanque parece ser pensado que lo han quemado o no y bien la roca con fuego recuerden que baja un poquito más de vida han reventado la roca bastante bien entra el boomer ahí en medio bastante el rocket que hizo ahí el boomer me pareció un poquito extraño no alcancé a ver desde donde se tiró bien entra el charger nada va a entrar el tanque bastante bien Baiko va a estar el primero por ahí el charger quiere tirar a Zoe no lo consigue el tanque va a entrar ahí parece que va a sacar el carro a ver si lo consigue sacar se le está teniendo complicado Zoe saca tu arma porque no puedes estar con Mene todo el tiempo bien lo están pusheando ahí adentro esto puede ser bueno para el equipo de Asilium porque lo pueden matar ahí pusheándolo vamos a ver qué es lo que sucede va a entrar el Hunter entra el Hunter no le cae a nadie le cayó acá a Luis tiene que llegar a Luis si no lo va a tirar el tanque acaba de tirar otro el tanque el equipo de Asilium está en problemas gente están muchos pero muy graves problemas consigan matar el tanque impresionante el equipo de Asilium pensé que hasta aquí llegaban pensé que hasta aquí llegaban me han sorprendido excelente esto se está poniendo muy muy reñido gente la verdad que sí Zoe está blanco y negro en este momento la cosa se está poniendo muy reñida por parte de estos dos equipos que la verdad es que están jugando muy bien no tengo a cuál de los dos irle la verdad es que los dos están jugando excelente es un versus que está siendo muy muy reñido para hacer el primer versus del día de hoy día sábado pues la verdad es que está excelente va a entrar el Hunter por aquí parece entra el Chalio desde acá quería hacer un ariete pero no lo consiguen entra el Jockey lo matan bastante rápido también al Hunter y la Speater que debió haber entrado acá pero están partiendo los jugadores mientras que le hace muchísimo daño por acá a Bill le ha hecho muchísimo daño vamos a ver qué es lo que pasa sigue avanzando en el equipo de Asilium llevan más del 50% de la partida está quedando a Luis por acá el Pumper va a entrar el Hunter entra agarra a Bill no lo agarra no lo consigue agarrar lo agarra no lo agarra lo agarra no lo agarra muy bien ahí lo han matado bastante bien están atacando muy bien los del equipo de Forever pero todavía les falta bastante vamos a ver qué tal lo hace el equipo de Asilium porque todavía les falta un poco más para llegar hasta el refugio y ya van bastante mal ya va por ahí Bill a blanco y negro y también Zoe está blanco y negro así que las cosas se les están complicando a ellos tienen Speater y Charger en el pasillo vamos a ver qué hace entra Charger con uno solo cuidado con Francis que lo van a incapacitar ahí cuidado con Francis que ya está incapacitado en este momento listo lo han incapacitado han hecho un muy buen combo por acá atrás también el Joke estaba haciendo de las suyas recuerden que Bill está blanco y negro y se muere gente justamente cuando les iba a decir recuerden se muere y acaban de pausar nuevamente la partida bien han renovado la partida otra vez ay no Francis trataba de matar a la Witch pero no lo consigue aquí si no la matan antes de que lo toque no va a haber bonus tiene que matarla tiene que matarla muy al límite pero lo logran gente Francis está muy tocado se está poniendo un poco nervioso los del equipo de Asilium porque Forever los está correlando bastante estoy un poco disgustado con estas pausas repentinas el Hunter ha perdido ahí no 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 alcanza de salir ah no alcanza de matar un poco antes de que salga tienen que aprovechar ahorita que no tienen infectados solamente tienen un Smoker pero tienen que aprovechar todos y salir bueno ya tienen un Char ya es demasiado tarde vamos a ver que es lo que pasa con el equipo de Asilium sale Francis solo el equipo va a salir o no el Char ya va a hacer una jugada impresionante acaba de tirar a Luis apartando al equipo allá arriba Francis muere rapidísimo gente con la orden es impresionante aquí la cosa está complicando muchísimo para Asilium porque ya en esta parte la tienen complicadisísima para llegar al refugio solamente son dos tienen que aprovechar en este momento o si no será demasiado tarde para ellos la Spitter aquí está arriba esperando a que salgan junto con el Smoker la cosa pinta mal para el equipo de Asilium las cosas pintan muy mal para Asilium es demasiado tarde y a mi punto de vista y a mi opinión a mi punto de vista y a mi opinión creo que el equipo de Asilium tiene demasiados problemas no creo que logren llegar vemos a los dos Hunters por aquí que ya están preparando su ataque desde una altura impresionante a cualquiera que le caigan lo incapacitarían al toque así que vamos a ver que es lo que sucede los dos Hunters del equipo de Forever están jugando por el mapa solamente queda un jugador vivo en el equipo de Asilium no me había dado cuenta acaba de morir Zoe solamente queda vivo el jugador Luis que está controlado por Hakuna parece ser que no quiere subir porque ya sabe lo que hay arriba tira su granada vamos a ver que es lo que pasa pobrecito de Luis que se ha quedado solo sin su equipo todo su equipo ha muerto no creo que logren llegar ya no va a haber bonus para Asilium y se baja el Smoker y lo agarra de forma lamentable el equipo de Forever tiene la ventaja y me estoy sorprendiendo bastante gente me estoy sorprendiendo de Forever están jugando muy bien muy bien el marcador no va demasiado disparejo todavía gente todavía no está cargado a favor de nadie pero pues vamos a ver que es lo que pasa en la partida ahora vamos a ver el marcador 330 a 210 puntos no es demasiado no es demasiado bueno gente nos encontramos en el siguiente round del torneo de Left 4 Dead jugando Sudamérica el día de hoy está jugando Perú versus Perú vemos por aquí al equipo de Forever empezando como humanos ya que llevan la ventaja de 110 120 puntos más o menos entonces vamos a ver que es lo que hace Asilium porque no se están rindiendo y yo sé que esto no ha acabado dentro del Boomer bastante bien ahí rápido junto con el Hunter que le hacen un disparo en la cabecita se come ese skid bastante bonito por parte del jugador de 8000 horas ese Z el Chayer por acá el Smoker por aquí atrás vienen a matarlo exactamente lo revientan están poniendo serios los jugadores de Forever que al parecer quieren ganar está jugando muy bien gente ahí disculpen un poco si de repente me confundo bien gente ha salido el tanque gente y la tienen bien dada los de Asilium tienen que entrar en este momento y aprovechar el alboroto que hay por todas partes aquí entra el tanque acaba de incapacitar a Fertis rapidísimo gente tienen que aprovechar los jugadores de Asilium rápidamente para entrar incapacitar a Forever porque las cosas se le están complicando muchísimo está dentro del tanque lo está haciendo bastante bien ahí está tocadísimo Bill tiene tocadísimo a los dos oh tiene dos K acá de este lado tanque tienes que entrar ahora tiene el dos K aquí tiene el dos K ay por poquito alcanzó a salvar a un compañero pero aquí el tanque lo va a tirar en cuanto se pare gente esto está complicadísimo y la cosa puede cambiar de un momento a otro gente la cosa puede cambiar de un momento a otro y se está poniendo buenísimo el versus aquí el tanque parece que está jugando con Zoe solamente está jugando con Zoe solamente está jugando con Zoe porque esto ya se acabó para allá Forever se acabó para Forever impresionante el tanque Asilium que lo ha hecho excelente ha entrado y ha destrozado a todo el equipo solamente consiguieron hacer 11 puntos los de Forever increíble gente se estaban confiando gente que es lo que sucede en una partida como esta cuando te confías que es lo que sucede cuando estás jugando vas ganando y crees que no te pueden dar Voltis te dan Voltis la cosa puede cambiar de un momento a otro y si Asilium consigue matar ese tank esto puede ser Voltis otra vez que les estoy diciendo gente que en Left 4 Dead nada está destinado o sea nada se puede decir que ya se acabó todavía se puede luchar vamos a ver que es lo que sucede me estoy sorprendiendo con este versus que se está poniendo muy interesante para hacer el primer versus del día sábado está poniendo buenísimo gente mucha calidad en este torneo en estos enfrentamientos vamos a ver que es lo que sucede gente estoy tomando aquí un poquito de agua porque se me va la voz bien el tank está al 20% la witch está al 60% de la partida vamos a ver que tal lo hace el equipo de Forever como infectados comienza el round lo que ha hecho ahí el build sale en serio se han matado al hunter de un skin bastante bueno vemos que han hecho un ataque bastante bueno los jugadores del equipo de Asilium los jugadores del equipo de Forever pero Asilium los está repeliendo muy bien el charger se está conservando ya va a salir el tanque gente ya va a salir el tanque y el charger ha entrado excelente perfecto justo en el momento menos indicado y el tanque nos va a corralar nos va a corralar nos tiene corralados impresionante aquí lo que ha hecho el charger el charger ha ayudado al tank a hacer la partida gente salen el tanque tiene que aprovechar y la tiene bien dada va a ser un destrozo tremendo entra el tanque aquí ya la tiene va a tirar aquí a Zoe primero después va a ir por el otro jugador Zoe ya está ya está en el piso ya está ha esquivado el tanque la cosa todavía puede cambiar el tanque sube aquí por Francis lo están bailando ya acaban de parar al jugador que tiraron el charger vuelve a entrar no el charger ha traído otra vez otro charger que lo ha hecho buenísima lo ha hecho bien excelente está empuchando el tanque aquí no consigo ver casi nada está todo oscuro pero el tanque si ve y está haciendo de las suyas por ahí un jugador ha muerto el hunter ha aprovechado muy bien y se lo ha cargado solamente queda uno Bill ese charger gente ese charger es la diferencia entre un charger común y un buen charger gente muy buen charger el soporte que le brindó al tank fue excelente en las dos ocasiones las dos chargers que hubo muy buenos rapidísimo el match yo quería ver un instant en la azotea del edificio fue rapidísimo yo quería ver un instant en la azotea del edificio pero me quedé con las ganas gente ya nos vamos al último match y el equipo de forever va ganando por bastantes puntos si el equipo de asilium quiere dar el voltis tiene que incapacitarlos casi mero iniciar o con el primer tank porque la cosa se va a poner complicada y aquí vamos viendo como están las cosas 15% de la partida va a salir el tanque gente al 15% y al 57% la witch vamos a ver que es lo que sucede si el equipo de asilium consigue incapacitar a los jugadores con su primer tanque las cosas pueden cambiar y de repente ellos podrían dar la vuelta pero si forever incapacita aquí a todos con su primer tanque asilium esta fuerisima del torneo vamos a ver que es lo que sucede que la partida se esta poniendo reñidisima y muy buena vamos a ver que armas tienen tienen escopetas avps y smgs vamos a ver que es lo que van a llevar para enfrentarse a ser el primer tank yo recomendaría llevar claro que si mele para pusiarle cuando se entretenga porque es una zona muy cerrada si ustedes no han jugado una partida con un tanque en esta parte que lo vamos a ver ahorita al 15% de la partida les voy adelantando que se pone difícil se pone muy complicado lo ideal es matarlo en el refugio con mele por la espalda y push con escopeta pero vamos a ver que es lo que hace el equipo de forever para prevenir el tank de asilio el boomer spawne aquí muy rápido pero lo revientan rapidísimo de la misma forma así como spawnean así lo revientan el tank que viene acaba de aparecer no se si vayan a pasar el control lo lleva a hakuna jugador del equipo de asilio vamos a ver si entra o no entra se la está pensando mucho está esperando sus jugadores a sus compañeros el boomer hubiera sido ideal aquí pero se reventó muy rápido vamos a ver si sacan otro boomer vamos a ver que el tanque se está preparando para entrar va a entrar primero el tanque y después sus jugadores sus compañeros va a entrar el tanque entra agarra el primero que se separa le tienen que hacer push por atrás a pura escopeta gente le están haciendo push a pura escopeta ya llega a entrar Francis con la mele excelente uuuh ha matado a su compañero el hunter se ha puesto un poco nervioso el tanque puede hacerlo bien lo están pushando bien tanque tienes que cuidarte a sube y se acaba bugueada sube y se acaba bugueada el tanque lo ha hecho excelente excelente tanque por parte de hakuna el jugador de asilium que no se ve como están todos aquí a todos esto se pone muy muy emocionante incluso estoy gritando como un loco pero es que se le está poniendo buenísima la partida si aquí asilium consigue sobrepasar este tanque las cosas pueden cambiar y puede haber un voltis así de la nada vamos a ver un voltis se vea un voltis se vendrá el voltis ganará asilium ganará forever no lo sabemos vamos a quedarnos a seguir viendo a ver que es lo que sucede porque la cosa se pone no buena y lo que sigue mis recomendaciones para el equipo de asilium para matar al tanque forever 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 tiene muy buenos jugadores su equipo están muy parejos gente los dos equipos están muy muy parejos los dos equipos están muy muy parejos y aquí las cosas pueden ser para cualquiera de los dos mis recomendaciones como les digo para el equipo de asilium es que pushen mejor al tanque es decir que cuando se lanza por uno le empiecen a pegar con melee por la espalda porque si no esto puede acabar aquí vamos a ver que tal lo hacen aquí está el tank que le ha tocado a un buen jugador del equipo de forever vamos a ver si lo pasa o lo va a usar parece ser que lo va a usar bill se la está jugando mucho aquí porque de repente pueden separarlo está pushando desde antes bien 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 se van para abajo viene el tanque va a entrar está entrando tienen que aprovechar y pushear gente lo están pushando bien están entrando los compañeros a hacerle su puerta al tanque doble hunter bien bien hecho sus compañeros le están haciendo buen supo al tanque vamos a ver que tal lo hace el último hunter la cosa se puede poner complicada aquí el tanque está haciendo muy bien parece que van a capacitarlos aquí los van a capacitar aquí es ese así es los van a capacitar aquí dudo mucho que lo logren hacer algo aquí el tanque un golpe más se van a capacitar a francis vamos a ver que hace francis vamos a ver que hace francis no este tanque y aquí la partida se va a terminar y la partida aquí se acabó gana forever han derrotado a psyllium que parecía un equipazo uno muy bueno pero han ganado gente forever gana la partida con el último tanque a psyllium tuvo sus posibilidades pero no supieron aprovecharlas muy buena la partida gente excelente buenísima muy dañida una partida gracias gente creo que hasta aquí vamos a despedir este estreno espero les hubiera gustado la partida que quedó chulísima y nos estamos viendo hasta el siguiente versus jú' jú Jahren jú' mí jú' muy as